Bienvenidos a una nueva nota de revistas sin sericidios. Estamos acá con Harry Chambury. That's it's okay, right? Okay, we are going to make some questions and we can start, okay? So Harry, what do you think about Argentina? You knew before this country or first time? This is my first time here in this country. I knew nothing of Argentina other than what Ezio has told me about, that he loves it here and so when he came here and told me that he was going to be celebrating his birthday here, his son Elias' birthday here, and my birthday just passed also, I thought, why not? Let's come. And because we created our production company just this year, in January, we want to co-produce with other production companies here as well. Okay. How you met Ezio? How was the moment that you think, okay, we can make some production together, right? Well, we met 25 years ago. Oh. Yeah. So at that time, he was a student at the New York Film Academy. And although he had already, at 21, 22, he had already written, produced, and directed two feature films here, he wanted to learn the American way of making films. Which I don't know if it was good or bad, but he wanted to learn that. So he cast me as the lead in his thesis film back then. And since then, we stayed friends. So that's how we got to know each other. And when he would make trips to New York City, we would always get together. And then when he finally moved to New York several years ago, he was following his son. He's very connected and bonded to his son. He moved here. His son moved here with his mother. So he wanted to be close to his family. So when he moved here, in the film that we created, called The Last Duel, in that film, it's implied that my character dies. And in that film also, they had to age me with hair and makeup to make the story fit. Because it takes place over 20 years' time. So when he came to the United States, I was just joking with him. I said, hey, why don't we reshoot those scenes? I'm already that age now. I mean, you don't need hair and makeup. And he's like, I have a better idea. So instead of writing a prequel or a sequel to it, we're actually using footage from that film 25 years ago, using that as flashbacks and creating a whole new story. So instead of me dying at the ends, I get saved by an artist. He's stuck with rehabilitating me. And so the story then evolves from that. Okay. Okay. So you want to tell something about this company, this new project that you're start, right, with ESIO. Will it be in Argentina? Will it be there in USA? How is the next step? That's a great question. One, because I had always envisioned that we would shoot it in New York because we shot it in Brooklyn, New York. There was some great elements and streets and design there. But coming here was like, wait a minute, there's like a lot of things here that are very similar. And in some ways, even more beautiful. And cost wise, production wise, I think we're talking with his production, his other, his lawyer who's here, Oscar. And we were thinking like, well, the production value is we could get much more production value here. And there's such an amazing source of talent here, technical crew, as well as acting. And it's like, you know, for the same money that we would spend in the United States, we could make a great film here. Yeah, 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 yeah. I mean, you enter into a conflict, right? Because Argentina have a lot of all of that you say, right? Yeah. They have talent, have great artists, and the location are amazing here. Yeah. I'm just working with ESIO because, you know, we created a pitch deck for our film, After Duel. And with that, he's introduced me to several of his friends that are working on the technical ends here with creating the pitch deck, the demos, the proof of concept story, the proof of concept story, and things like that. And these guys are like, they're amazing. I mean, what they put out, it's just, it's, and in the short amount, they work like this. And it just, it's just so inspiring to work with these people. Okay, that's great. So, but you're a director. You work as director, right? I've directed short films, never a feature film. My primary start into this industry as an actor. But then I started writing, and I also started directing and producing as well. But all short stories. Okay. But your role, right, in this, I mean, you're a partner, but you will be more in production, more production-oriented, or more in the artist part, or both? Actually, both. It's kind of like, you know, so I come into this company, the production company, as an actor, somewhat of a director, but a very tiny part of directing, but some writing. But you like, do it, right? Oh, yeah, yeah. But Ezio, he's coming into the production company primarily as a director and a producer as well. So, the combination of our two working together, it fits very well. Yeah. Okay. What, if, for example, the production came to Argentina, is there any possibility that you came to Argentina for living? No, right? For living? No. 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 I have, I'm Greek, and as you know, Greeks have big families. Yeah. You tell me your background, right? Yeah. And, you know, my grandson just turned one year old, so I'm very connected with family. So, I mean, I could see coming here for, you know, for a length of time to work and to, you know, just enjoy being here. Yeah. But always, you know, having my home in the U.S. Your home, your roots, their family, that is important. Okay. So, Argentina. What do you think about Argentina? Yeah. We went to the markets, we went to many museums here so far. What strikes me really is the similarity to New York City. It's not as high, but it's also very European. You know, I've been to Paris, I've been to Rome and places in Greece, and I walk through the streets, and I'm like, I could be, I could swear I was in Europe in some areas. So, it's very interesting, the connection that way. And there's a huge, I guess, Italian heritage here as well, as well as the Spanish. And many of my friends in the U.S. are Italian-Americans and Greek-Americans, Spanish-Americans, you know, also from the part of New Jersey where I'm from. There was a big influx of Cubans and Puerto Ricans and Dominicans. So, it's very, this is very familiar to me. Okay. Yeah. Because I have a good friend who lives in Washington Heights. And in Washington Heights, it's like, it's all Spanish. It's like being here. Yeah. A lot of Latins, right? Yes. Yeah. Okay. Do you want to say something else regarding the production about the company or something? Or do you think we're good? If you want to say something? Yeah. Just that, you know, I was, you know, a year ago from now, I was like thinking like, I don't need a production company. We're just trying to create, get, finish our screenplay. Then we finished the screenplay. And then it seems like the natural order or progression was to create the production company. So, we would have more control over the screenplay and who's going to be in it. So, yeah, it's, it's fairly new. I'm fairly new or I wouldn't say naive, but I'm learning as I, as I go. On the way. Okay. But I think that the, the benefit to that is I'm open to learning and experiencing new things, which is what brought me to Buenos Aires. Yeah. Okay. Excellent. Yeah. So, you have two projects, right? I'm going now. We have two and then we have another one that we're just, you know, have it in our heads and we haven't written it down yet. Okay. You want to talk about it or you cannot yet? Um, I'd rather not talk about that. There's, I mean, one is a comedy and then there's another one, actually two comedies. Well, I actually do, now we have three actually. So, but there's what, we're going to Rosario to explore the possibility of the third project. Okay. And we're going to see, uh, Gustavo Postoglioni up there. And, uh, so I'm very eager to meet with him because I've seen some of his other projects. Um, so, yeah, it'll be, again, um, I'm the kind of guy that I'm, I know, I don't know everything, but, but I don't even know what I don't know. So, so, so I'm, I'm all with to learning. You can learn on, on the fly and that's, is the interesting of this kind of, um, okay, Harry, that's all. Thank you so much for being in CCCC Magazine Magazine. Yeah, it was a pleasure. Esio, una de las primeras cosas que más me sorprendió cuando me dijeron, van a ser una productora, Esio y Harry fue, qué combinación rara, fue como, guau. ¿Cuál fue el acercamiento? ¿Qué los llevó a armar un proyecto de esta índole? Porque es muy proliferal, ¿no? La cuestión. Mirá, la palabra clave tiene que ver, a nivel artístico, con una suerte de bigamia. Que yo la tengo como director con el terror, que es el género que más amo, el misterio, el thriller. Uno viene por ahí un poquito del policial. Y por otro lado, y fue el nombre de mi productora siempre, Malevo Films Argentina, por el tema de la fascinación con Borges, el malevo, el gaucho de a pie en la ciudad. Todo esto que tiene que ver con personajes oscuros, poéticos. De alguna manera se juntan. Y con Harry logré juntar eso porque a Harry lo conozco, a los 25, 24 años tenía, por un mediometraje que hicimos en Nueva York. Cuando yo me voy por primera vez a estudiar cine de nuevo, después Más allá del límite. Nada, estaba como que necesitaba aprender más y qué sé yo. Y la tesis de, yo estuve allá en, yo estudié en la escuela de Avellaneda, me recibí con Más allá del límite, que fue mi primer largometraje. Tenía 21, 22 años. Y una vez que se estrena la película y todo, me voy a Nueva York a estudiar. Hago Millenium Film Workshop, Hollywood Film Institute, NYU, hasta que llego a NYFA. NYFA era New York Film Academy. Y veo en New York Film Academy la misma mística de un curso increíble y de una formación que valoro muchísimo que tuve en la escuela de cine de Avellaneda. En la escuela de cine de Avellaneda era un poquitito la casa de la cultura donde funcionaba la escuela de cine de Avellaneda. Y en Nueva York, si bien en medio de lo que sería Manhattan, en Union Square, en un edificio de bomberos, estaba New York Film Academy. Y con la misma mística. En New York Film Academy, termino mis estudios con un mediometraje, conociéndolo a Harry, siendo Harry el actor protagónico de ese mediometraje. Sin saber que Harry estaba empezando su carrera de actor. Y yo, de alguna manera, sin querer, empezando mi carrera de director allá, más allá de que tenía un largometraje acá. ¿Coincidieron en sus comienzos, en sus inicios? Coincidimos en nuestros inicios y entendimos mucho del universo que queríamos contar y eso queda ahí. Y una excelente relación personal. Diez años después, ya con una carrera acá, dentro de lo que es el cine clase B y siempre desde ese lugar, me voy a Nueva York de nuevo, me encuentro con Harry, el tiempo no había pasado y seguíamos atesorando un material que si bien lo usamos para la película, hay mucho material que dejamos para un proyecto a futuro en 16 milímetros con valores de producción blanco y negro, ambientado en los 30, con él con 25 años menos hoy día, encima la historia tiene que ver con eso, y un sueño de hacer un largo. Porque la manera en la que construimos ese mediometraje fue trabajando mucho en la historia pasada de los personajes y siempre sentíamos que hacíamos un pedacito de una gran película, o de una película más grande, digamos, no de una gran película. Ojalá, lindo acto fallido, pero bueno. El tema es que el tiempo otra vez nos vuelve a encontrar con esta película que yo hago en Estados Unidos. Yo me voy a Estados Unidos básicamente para estar cerca de mi hijo. Mi hijo vivió cinco años acá y ahora ya viviendo en Estados Unidos con la madre, que trabaja allá. Y yo fui a reinventarme al lado de él y con esta película que hago, una cosa llevó a la otra. Dijimos con Harry, me propone armar una productora para manejar contenidos juntos. Y lo más importante de los contenidos, más allá del perfil, sean de género o no de género, digo, proyecto cinematográfico, es que tengan una pata en Buenos Aires. Porque yo lo que le dije es, yo estoy acá porque está mi hijo, también tengo ahora una película estrenada en cines en Estados Unidos, no es poco, es una peli muy chiquitita, independiente, se llama Alter Ego, con Dylan Walsh, Eric Robert, le fue muy bien en festivales, están cines, pero yo no voy a dejar de ir a Argentina, tengo toda mi familia ahí, mi pertenencia ahí. Y la única manera de poder equilibrar esto es, todo lo que hagamos acá, más allá del eco que pueda tener acá, me gustaría que tenga una pata acá. O sea, nunca jamás caer en algo de... yo no voy a ser turista en mi propio país. Y cualquiera sea el momento, lo que esté atravesando mi país, yo mi país lo entiendo, lo conozco, sé la capacidad que uno tiene acá creativa para trabajar, lo mucho y lo bien que se está produciendo y el pedazo de país que tenemos para filmar. Así que bueno, la verdad que uno no puede ser ciego, sordo y pelotudo, digo, entonces, alguna de las tres debo tener, pero no las tres juntas. Y de ahí vino la idea de venir acá para filmar acá. Excelente. Bueno, hace un rato le hicimos la entrevista a Harry y nos contaba lo mismo, o sea, que coinciden también en esto de las raíces, ¿no? Yo le pregunté, che, ¿habría posibilidad que vos tengas a Argentina vivir en el caso de que, nada, la productora empiece como a correr y empiece a tener producciones? Y me dijo lo mismo que vos, no, puedo ir, venir, pero en definitiva mis raíces, él me contó que era griego, que venía de Grecia, toda la cuestión, mis raíces están allá, ¿no? Entonces, está bueno esa conciliación de decir, bueno, no perdemos nuestra identidad, pero hacemos algo, que sea una comunión entre ambas cosas y se puede generar algo muy interesante. Totalmente, porque acá no hay obsecuencia, ni no es que yo llegué allá y, oh, Nueva York es ahora, no sé, el santo grial para mí y largo todo vivo acá, no. O sea, ni él tampoco, y créeme que está enamorado de Buenos Aires, él nunca vino a Latinoamérica y nunca vino a Buenos Aires. Y lo primero que le mostré es, bueno, vos me presentaste a Nueva York y New Jersey, yo te presento a Buenos Aires y Rosario. Ahora, y esto te va a sorprender todavía más, porque somos las antípodas de alguna manera, somos muy amigos, nos respetamos mucho, y ahí creo que un par de casilleros más moví yo, con Gustavo Postiglione, él siempre me hizo ver cosas de la novel back, que algunas cosas me han servido mucho y otras no me entran ni por osmosis. Y en el caso mío, yo obviamente lo senté con mucho cine de género, que aparte Gustavo no tenés que sentarlo, vio todo. Y de ahí, de eternas discusiones entre los dos, de las cuales yo me he beneficiado mucho. Gustavo ya ha hecho dos películas de género, Yo no hice ni una de novel back todavía. Digo, pero bueno, en medio de todo esto, salió algo que estamos pergueñando, que al terminar esto con Harry estamos mañana viajando a las 7 de la mañana a Rosario por 3 días, y hay algo que se está gestando ahí que tiene que ver con esta comunión que tenemos también con Gustavo Postiglione, y que conozca a Rosario. Yo, básicamente, lo que estoy buscando acá es que vea a Harry, dónde está la otra pata de la productora también. Porque cualquiera sea el proyecto, probablemente venga... Yo estoy moviendo proyectos allá y acá. Acá tengo toda mi familia, mis afectos, mi lugar. Mi hijo está en Estados Unidos y ya tengo una película allá que va creciendo con mi hijo, y yo estoy al lado de él. Digo, a medida que esto vaya creciendo, de una u otra manera va a estar siempre Buenos Aires presente, si trabajo allá, porque algo se va a hacer acá. Y probablemente lo que haga acá, veré de qué manera puedo incorporar lo que tengo allá. A la hora de la verdad, creo que es una posibilidad de que ambas cosas se potencien. Bueno, la estrategia de traerlo a Argentina para que conozca, funcionó... Porque yo lo... Hicimos la entrevista anteriormente, y nos dijo, yo veo mucho potencial, mucho potencial de locación, mucho potencial artístico, técnico. Bueno, así que nada, ese approach de traerlo a Argentina como para que conozca, realmente dio frutos ese. Es una trampa que funcionó. Muy bien, muy bien. Tienen dos proyectos en marcha, ¿no? Con la productora. ¿Querés comentarnos un poquito sobre eso? Bueno, el proyecto que formó la productora se llama After Duel, que es la historia de, básicamente, un pintor que encuentra un moribundo con un pasado y cómo de alguna manera, a través de... Cómo el arte de alguna manera sana, porque este pintor está en un bloqueo creativo y este hombre tiene un pasado, cada uno se reconstruye, reconstruye al otro, y esa película tiene algo muy particular. Va a ser tratada como una película de género, aunque sea una novela negra, hay mucha oscuridad en la película, pero una cosa que nos interesó de la película tiene que ver con el hecho artístico. Harry es un pintor exquisito, además de ser un actor interesantísimo y un productor nato. Y de alguna manera, en la película van a ver dos cosas que, más allá de que se hayan hecho o no, nos parecieron muy importantes para el proyecto. Más allá de que la película está ambientada de época y todo, en la película hay un salto de 25 años entre una situación y otra, y sobre todo el pasado de él. El material de hace 25 años ya lo tenemos, está en 16 milímetros, lo filmamos hace 25 años, y las tres pinturas que se van a hacer en tiempo real en la película, cuando la película se estrene, se muestran las tres pinturas también. O sea, nos mandamos en esa. En el mismo Proof of Concept que tenés de la película, que es como un trailer de una película que se está por hacer, acompaña a un pitch deck para vender la película, hay un arte y todo eso, es básicamente para que los inversores entiendan cuál va a ser la película, hay una pintura que se hizo en tiempo real. Y después hay un viejo desafío de Harry con la comedia, y nos jugamos una comedia bastante poco políticamente correcta, que es una historia de amor que se llama Back to the Closet. Que vi el afiche, tiene como una técnica muy referencial a Volver al Futuro, ¿no? Claro, es un juego, es un juego con eso, pero la verdad que es una sesión de... Es la manera más interesante que se nos ocurrió de contar una historia de amor en una sesión de terapia, básicamente. Por todas las razones erradas, llegar a un lugar correcto. Bueno, el nombre es bastante sugerente, Back to the Closet, así que supongo por dónde viene la trama, no sé hasta dónde podés contar o no contar, pero si no podés contar mucho, lo dejamos acá. No, sí, sí. Básicamente un personaje vive un multiverso que lo tuvo de alguna manera en orden, sus mundos empezaron a chocar, y quiere salir del único lugar donde verdaderamente está sano y está bien, y vamos a compartir el guión con un gran amigo de Harry, que es como una suerte de Jack Lemmon, de verdad, por descubrir. Y la película tiene que ver con, yendo por todos los carriles por ahí, laterales o por oposición, llegar a una historia de amor muy pura, dentro de lo que sería una sesión de psicología espantosa para el psicólogo, porque le caen con la propuesta más estúpida, jamás pensada, políticamente incorrecta, pero que los va a llevar un poquito a ese lugar. Excelente. Bueno, eso, te agradecemos. Muchos éxitos en esta nueva propuesta y productora, y espero que nos veamos pronto. Sí, señor. Nuevo desafío. Hasta luego. Gracias. Gracias.